Ya que el roster, en total de los 12 jugadores que puede completar, solamente tiene 11. Sí, señora, allí está Ludoña. Lo tiene por callo derecha a Rivata. Hace la penetración. Bien, buena defensa. Buena defensa. Ahí viene Santiago Pérez. Ahí Santiago que ataca al sexto. Lanza para dos. No lo hizo bien, tenía pase. Se apresuró, sí. Es una pérdida, hay que anotarse la Bielsa Martín, ¿no? Ahí está Ludoña en cara al sexto. Bueno, dibuja la jugada como Santiago, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, le pide la repetición, pide el streaming. Justamente Ludoña, a ver si lo piden. Trabajo para la gente de Carrara Producciones. Van a pedir la repetición. Tomás Ludoña entiende que la pelota en última instancia tocó en el jugador de Villa San Martín. Los árbitros, en principio, dieron la posición justamente para el equipo local. Bueno, ahí están los jueces observando la jugada para tomar la determinación final. Brites, el árbitro principal, pide ver el lateral. Están viendo esa posibilidad y ver finalmente para quién le corresponde el balón. Ahí va la penetración, ahí va Ludoña, que se le escapa, para mi gusto. Podemos repetir esa jugada, nos piden aquí. Vamos de vuelta. En la última parte, obviamente. Es el momento cuando se le escabulle, pareciera la pelota de las manos, a Tomás Ludoña. Un poquito antes, Adolfo. Bueno, estamos en el estadio de Villa San Martín. En vivo y en directo. Sí, señor, con Barrio Parque. Ahí está. Ahí recibe justamente, va a recibir el jugador de Barrio Parque. En cara. Vamos a ver si se le escapa a él o finalmente se la toca. Bien. Aparentemente se va a mantener el fallo. Sí, se mantiene el fallo. Pega el blanco. Palabra textual de Brites. Pelota para Villa San Martín. Bien. La próxima pide falta técnica, Brites. La próxima a Tomás Ludoña, falta técnica. No entendí por qué. Se ocupó, será que... Sí, se ocupó. Ocupó el tiempo, la repetición, ¿no? Que tenía a su favor. Ahí está Omón. Hay pérdidas. Pega en el jugador de Barrio Parque. Enribata. Repone Villa San Martín con 14 segundos en ataque. La reposición va a venir por parte de Omón. 23 por 20. Se mantiene el tanteor. No convirtieron hasta el momento en el segundo cuarto. Bien. Y ya estamos llegando al primer minuto. Le quedan 8 segundos todavía. Hace la salida hacia afuera. Allí está Galassi. Buen rebote de Filipa. Filipa que la manotea, evitar que la recibe. Ahí va la pelota para el jugador Santiago Pérez de 3-3-3-3. No, no en sexto. La recoge y la corrida rápida de Ludueña. Ludueña para... Para Bebesma. Pega en el jugador de Villa. Repone Barrio Parque. Nueva buena defensa de Pippen Pérez. Lo que creció este chico en el aspecto defensivo. Lo dijimos, tiene mucho poder de gol en sus manos. Le agrega ahora una gran defensa. Bien. Ahí lo está marcando a Ludueña. Se queda Filipa con esa marca. Atención. Vejar. El que lanza para 3. Era el número 7 recién ingresado. Tulian. Recupera Villa. Todavía no se abrió el marcador. Ahí va la bola para Filipa. Filipa que prueba para 3. No va a encestar. Qué desviada. 0 de 2. ¿Estará Filipa para este metier? Sí. Bien cobrado. Bien cobrado. No, no, no. Estamos muy cerca, Luis. La toca finalmente Filipa a descansar. El ex jugador de Olímpico, me dijo usted, a la cancha nuevamente el otro extranjero, Lamón Magmanus. Para ver acción en este segundo periodo. Para ver acción en este segundo periodo. Bien. Ahí está el número 5 que lanzaba Rivata para 3. Qué tremendo goleador, señores. Tremendo tirador Rivata. 2 de 13 de más allá de los 6.75. 6 puntos para él. El jugador que convirtió el partido anterior frente a Sarmiento. 26 puntos. Muy desprolijo el ataque ahora de Villa. Con Lautaro López en el banco. Inmediatamente lo manda a la cancha Gastón Castro. Se hace desprolijo. Veremos si puede aportar claridad justamente el jugador. Bueno, ahí va el lanzamiento para 3. No, en sexta Galassi. Buen rebote de Galassi. Vittar. Allí va Vittar. Se cruza el número 5 en su camino. Vejar. Comete su primer asfalto. Sí, señor. A ver. Entonces, a descansar el 9. Vittar. Que había jugado todos los minutos, Luis. Sí. Sí. Por primera vez al banco. A la cancha nuevamente Lautaro López. Santiago Pérez con López. En la cancha hay 3 chaqueños, ¿no? Y 2 extranjeros. Claro, exactamente. Ahí va la bola para Santiago. Santiago que amaga. Ataca. Ahí va Omón de 3. La pelota que sale virtualmente de adentro. Pero cambió ya la jugada, ¿eh? Tuvo claridad Omón para tirar. No ingresó de casualidad. Bueno, ahí ataca el sexto. El número 7. Se le escabulle la pelota. Pega en el jugador de Villa. Sí. Si usted lo decía, 3 resistencianos. Galassi, ex-regata, resistencia. Y después los 2 ex, bueno, los actuales Villa San Martín. Pero Lautaro López, que se fue al extranjero. Y Santiago Pippen Pérez, también de la formativa de Villa San Martín. Bien. Ahí saca justamente el urbeña que recibe de Vescar. Prueba para 3. El que la baja es, después vamos a ver los rebotes, ¿no? Los rebotes, ¿no? Sí, sí. Que siempre son importantísimos. Bueno, arrancaba Lautaro. Le comete falta. El número 5 nuevamente. Vescar es la segunda de él, ¿no? La tercera, mire Luis. La tercera. La tercera. La segunda por equipo, entonces. Sí. La tercera del número 5, Juan Manuel Béjar. Recibe Lautaro. Hace la personal. Habilita a Magmanus. Va contra el tablero. Doble. Doble para Villa. Y ahí un lanzamiento adicional. Bien, bien. Imponiendo poderío físico el número 13, Lamón. Magmanus, buena jugada de Lautaro López. Pudo hacer el pick and roll junto al pivot extranjero. Y era clarita la falta cuando le bajó la mano el jugador de Barrio Parque. La conversión y a ganarse el triple a la antigua. Bien. Vamos, entonces, con el adicional del jugador número 13. Debido a ser Martín, 24 años, 1 metro 98, 112 kilos. Que irá agarrando ritmo de competencia justamente con la competencia, Luis Darío. No está en plenitud física por ahora, ¿eh? Está claro. Ledesma. Abre la pelota para Pedana. Calle, derecha. Allí está el tímido. Lanza para dos. El tímido. Le quedó el tímido, sí. Le quedó el tímido. Tomás Ludeño. Ahí va otro tímido. Le tiene Villa San Martín, en este caso Lautaro López. Juega con Man Manos, habilitación para el jugador de regatas, ex-regatas. No define bien. Reclamaba una falta ahí. Sí, y parecía, ¿eh? Al ataque. La pelota que sale virtualmente de adentro. Man Manos. Pie. Pegó en el pie. Repone Villa. Pide la falta al número ocho, Federico Pedano. Brites entiende que le pegan el taco. La pelota le da la reposición a Villa San Martín. Linda jornada de básquetbol. Buen clima. Tanto dentro de la cancha como en el tiempo, Luderio. Pero con bastante humedad, ¿no? Se están escapando muchos balones. Sí, señor. Ahí va Lautaro López, marcado por Ludoña. Que estira su manito. Le viene a cerrar el camino. Ribata. Bueno, tiene que mover más la bola. Ahí va para Man Manos. Man Manos, muy marcado. Hace todo físico. Entre tres le saltan y le ganan. Es muy difícil. La ayuda defensiva, terrible ayuda defensiva de Barrio Parque. Pero muy lento el ataque de Villa. Podrá ser una, pero pierde tres, ¿no? Claro, claro, claro. Allí está Santiago. Santiago. Santiago para tres. Tres, tres, tres. Triple para Villa San Martín. Y eso es lo que estamos esperando de Santiago Pippen Pérez Douta. Primer triple para él. Tercer triple para Villa San Martín. Solamente es de uno la diferencia. Ya lo veo más aplomado en este segmento del partido Lautaro López. Sí, sí, sí. El paso por el banco me parece que le hizo bien. Sí, le hizo bien el pase por el banco de los relevos. Y va a ir ganando ritmo de competencia. Esta competencia de la Liga Argentina es muy física, Luis. Totalmente y más lenta donde viene él jugando en el extranjero. Se va a tener que adaptar también este tipo de competencia. E ir ganándose minuto a minuto esa confianza que necesita. Porque la calidad la tiene, la jerarquía la tiene. Esa confianza que necesita para ser el líder justamente de Villa San Martín. Y a la cancha otro chaqueño, Joaquín San Vicente. Ex regata también, ¿no? Ex regata, 20 años, 1 metro 94. Ahí está. Bueno, no se imaginan cómo le quedó servidita. Ahí va el remate, el disparo de Ribata que no convierte. Allí viene Lautaro López. Sí, ataque. Ataque de la falta de Torca de San Vicente que no había visto minutos en el primer juego. La primera falta para el número 7. Cambio en Villa San Martín a la cancha Borsati. Ya lo sacó. Bueno, pero esto es un cambio castigo, ¿no? No coincido en esta oportunidad con Gastón Castro. ¿Cuánto estuvo? 12 segundos. Sí, ni eso. No llegó. Porque fue el rebote que no pudo tomar. Y la falta en ofensiva. 10 segundos. Sí, aparte es una desmoralización. Claro. Sí, sí. Bueno, Santiago Pérez ataca al sexto. Corta, Loro, doble para Villa. Otro que tiene muchísima confianza. Robo de Santiago Pippen Pérez. 5 puntos para él. Por primera vez iguala las acciones Villa San Martín. Sí, señor. Por primera vez marcador igualada. Allí viene Lautaro. La falta de... El 7. De... El 7 es... Tulian, sí. Juan Cruz Tulian. Y la cuarta falta acumulada. Por equipo le quedan 4.48. Exactamente. Y acuérdense que en el primer periodo hizo la falta táctica. Prácticamente en los últimos segundos para cortar el avance. Cuando restaban 8 segundos para terminar. Y no había entrado en penalización. Pide la cortina al Alparo. Descarga sobre el número 5, Borsatti. Borsatti está errático, la verdad. Pero demasiado errático. Sí, un jugador que hizo 10 puntos en el primer partido. Tomó 6 rebotes. Y una valoración de más 14 en el primer juego frente a Colón de Santa Fe. Bien, allí viene Bacharino. Es rapidísimo. Luis, tiene un primer paso explosivo. Luego, el chiquitín. Le digo el chiquitín porque tanto en edad como en estatura. Bouchailot, el número 9. Es explosivo en ese primer paso. Que prácticamente le saca un metro a su defensa. Tanto lo vimos en el partido anterior como en este. Es rapidísimo el número 9. Ahí conversando con Lautaro López. Que le dice cómo se tiene que parar. Sí. Va para desequilibrar Bachailot. Después vamos a hacer los porcentajes también porque eso... Sirve, sirve, sirve en la estadía. Sí, señor. Sirve, sirve. Bien, ahí Bouchailot va con su segundo lanzamiento. No convierte. Lautaro. Allá la vemos a la madre en la tribuna. Una eufórica. Un barrio parque que viene de errar dos de sus últimos cuatro viajes a la línea. Boom. Allí está Santiago Pérez. Con Borsati. Ataca al sexto. Ahí está. Puerta. Bueno, bueno, bueno. Muy bueno. Resolvió. Y por primera vez en el partido, Villa San Martín pasa al frente. Deportivo Pippen Pérez a esta altura del juego. Villa San Martín. Siete puntos para el juvenil jugador tricolor. Los siete en este cuarto. Toma la delantera Villa San Martín por una unidad. Veintinueve por veintiocho. Solamente había estado al frente en el inicio del juego cuando Lautaro López puso el dos por cero. Nunca más había tomado la delantera el equipo chaqueño. Tres cincuenta y siete por jugar. Es el goleador de Villa San Martín en esta parte del juego. En este tramo del segundo periodo. Teniendo en cuenta que convirtió sus siete puntos en estos minutos. Y el otro que convirtió solamente puntos para el equipo tricolor. Fue Magmanus con dos unidades. Bien. Seguimos aquí en el estadio de Villa San Martín. La presentación de Barrio Parque. Líder por ahora de este torneo de la Liga Argentina de Báscord. Con tres partidos jugados. Tres ganados. Con la particularidad que todos fueron de visitante, Luis. Sí, señor. En Santiago del Estramento le permitió siete puntos hasta el momento el equipo coroveso. Moya. Otro rebote para Lautaro. Octavo. Ya jugó más que en el primer partido. Sin dudas. Sin dudas. Hoy lo que hablábamos de, digamos, el hecho de soltarse. Es el hecho de tener confianza en que no le mostró nada todavía. Pero lo vimos jugar en otros lugares muy bien. Ese es justamente Borsati, ¿no? A Borsati, ¿no? Con la falta, se la ganó Lautaro López. Irá a la línea el jugador internacional de Villa San Martín. A la cancha, Filipa. A descansar, McManus. A la cancha Galassi, ¿no? Sí, seguramente por el tirador. Porque no se efectuó el cambio. Sí, pero ¿quién se queda de base? A ver. Ahí está. Ahí lo del cambio, no. Pérez. Pérez. Pérez para darle descanso, ¿no? De gran, de gran segundo cuarto. Nueve puntos para Pérez. Pérez, muy aplaudido por la parcialidad local. Bueno, ahí va Lautaro. Para pasar al frente o para igualar, por lo menos, ¿no, Luis? Sí, señor. Y Mercader igualado en 32. Siete puntos para él. Ocho rebotes. Primer punto de este segundo cuarto para Lautaro López. Quedan dos posesiones. Sí, señor. Ahí va. No encestó. Apenas rozó el sexto. Ahí está buscando la falta pedana. Sobre Omon. Bobar, ¿no? Sí. Ahí está. Sobre calle de Ocho. El Ligordia. Que no mira a nadie. Lanza para tres. Ahí captura otro rebote. Bueno, ahí está mostrando la chapa, ¿eh? Sí. Polifuncionalidad. Sí, señor. Ahí el lanzamiento para dos. No encesta. Salta y se queda pedana. ¿Cuánto le quedan? Diez segundos. Atención. Va el lanzamiento. Dos, tres, tres. Y le cobró la técnica. ¿A quién le cobró? A Bushailot porque lanzó, convirtió y exageró, lo que entienden los árbitros, una falta que no existió. La falta técnica entonces para Bushailot, luego de convertir su punto número 4, 5 y 6. Bien. Bien, Lautaro se hace cargo, va a ir a la línea. Muy fina también porque el apercibimiento no había sido para él anteriormente, hubo sido para Ludoña, ¿se acuerda? Claro, lo que pasa es que en realidad siempre es para el capitán y después se ejecuta, ¿no? Exacto. Octavo punto para Lautaro, aprovecha entonces la falta técnica para achicar la diferencia a dos, había sido de tres. Tiempo muerto pedido por Gastón Castro con cinco segundos por jugar. Hay que recordar que el primer tiempo que pidió fue en el primer cuarto, cuando iba un minuto y medio, cuando le clavaron un par de triples, ¿no? Dos triples seguidos, automáticamente porque evidentemente no era lo que habían planificado, fueron dos triples consecutivos, primer tiempo muerto para Gastón Castro en los primeros minutos del primer cuarto, pide su segundo tiempo muerto a cinco segundos por jugar en este primer tiempo. Bien, 33-35 dice el tablero, nosotros seguimos aquí en la casa de Villa San Martín, dos equipos chaqueños participando de esta liga argentina, uno de Sarmiento que participó hace unos cuantos años. 2016. 2016 cuando Volkovski lo mandó al descenso, que era el ex TNA también. Pero fíjese, Luis Darío, cómo ajustó la defensa más allá del equipo de la segunda alternativa que presenta Peirano en estos diez minutos del primer tiempo, que solamente convirtió 12 puntos hasta el momento. El equipo cordobés recién era de siete, convirtió un triple y un doble en los últimos segundos, cuando había convertido 23 en el primer cuarto. Bueno, evidentemente la marca de Villa cumplió su efecto, ¿no? Se cumplió su efecto y desde mi punto de vista también tuvo un buen ingreso en lo defensivo el otro extranjero, el alero que tiene Villa San Martín, Omón. Buena defensa fundamentalmente en el bloque defensivo más alto que propone Villa San Martín, generando que la pelota circule por varios segundos para el equipo visitante. Ahí va Lautaro, Lautaro que juega con Vitaro, Vitaro para Santiago Pérez, lanza, vale, sí, pero no convierte. Valía el lanza tiempo. Sí, valía, pero no convierte, sí. Termina el primer tiempo con este marcador. 33 para Villa San Martín, 35 para la visita, ganó por la mínima el equipo local este segundo periodo 13 por 12 cuando había pasado en gran parte de él arriba en el marcador a partir de la gran, gran tarea de Pippen Pérez en este segundo 10 minutos del primer tiempo. Y así nosotros transcurrimos este primer tiempo con un pequeño corte de energía, lo superamos, así que vamos al descanso, enseguida retornamos desde la ciudad de Resistencia para Basket Pass.